Tú te levantas a las mil y quinientas Que tú crees de la vida, por eso está como está Tú te levantas a las mil y quinientas Que tú crees de la vida, por eso está como está Yo estoy bien y voy a estar mejor Así que si te huele tu dolor Yo estoy bien y voy a estar mejor Así que si te huele tu dolor Yo estoy bien y voy a estar mejor Así que si te huele tu dolor Yo estoy bien y voy a estar mejor Así que si te huele tu dolor Perdido en un mar de estrellas Siempre con una botella Queriendo todo tú te estrella Soñémosle una vida bella Si hay un party ahí estás tú Si hay un lio ahí estás tú Yo sé bien quién eres tú Hasta dónde llegas tú Si hay un party ahí estás tú Si hay un boncha ahí estás tú Si hay un lio ahí estás tú Pa' mí que te conectas pa' Plutu Tú te levantas a las mil y quinientas Que tú crees de la vida Por eso estás como está Tú te levantas a las mil y quinientas Que tú crees de la vida Por eso estás como está Yo estoy bien y voy a estar mejor Así que si te huele tu dolor Yo estoy bien y voy a estar mejor Así que si te huele tu dolor Yo estoy bien y voy a estar mejor Así que si te huele tu dolor 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 Así que si te huele tu dolor